La Guardia Civil ha detenido la localidad granadina de Cenes de la Vega al presunto autor del homicidio que tuvo lugar durante la madrugada del pasado 12 de mayo en el Parque de la Cruz del municipio de La Zubia, Granada, en el que un vecino de esta localidad falleció al recibir dos puñaladas en el pecho y en el costado. Además, sobre el detenido pesaba una orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión dictada por la Audiencia Provincial de Granada por no reingresar en un centro penitenciario tras un permiso carcelario. Cumplía condena por un doble homicidio cometido con arma de fuego en el año 2001. En su detención ha participado la Unidad Especial de Intervención de la Guardia Civil debido a la peligrosidad de este delincuente y porque se sospechaba que pudiera estar armado. El grupo de personas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Granada ha sido el encargado de resolver esta investigación y de identificar al presunto autor del homicidio. Los agentes de la Policía Judicial averiguaron que la víctima y el delincuente fugado se conocían por asuntos de drogas. A partir de este momento se estableció un dispositivo de seguridad sobre el domicilio del detenido procediendo a entrar en la vivienda y detenerle.